Este día que me quieras, muchachita de mi vida, este día que me quieras, tú serás mi consentida, este día que me quieras, aunque hoy no me hagas caso, pero cuando te sucedas, ponernos por mis abrazos, y este beso que prometes, y tú me vas a ceder, este día que me quieras, cuando lo voy a saber, este día que me quieras, cuando lo voy a saber, este día que me quieras, cuando lo voy a saber, y mientras tanto me pregunto si tú me quieres, cuando lo voy a saber, y tú tranquila, como si nada, antes de ver, cuando voy a saber, cuando voy a saber, cuando lo voy a saber, niña, cuando lo voy a saber, Y ahora te he enamorado, pero tú dices, ¿cuándo lo voy a saber? Música Este día que me quieras, tú sabes mi contentidad, este día que me ha quedado niña linda, aunque hoy no me hagas caso, pero cuando te sucederás, con ella por mis abrazos, y este beso que prometes, que tú me vas a tener. Música 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 Música